¿Cuáles son las competencias de la Guardia Civil y cuáles son las competencias de la Policía Local? ¿Dónde comienzan las competencias en el territorio municipal de Guedizora de la Guardia Civil de Tráfico y dónde terminan al igual que las de la Policía Local? El acuerdo que se acaba de firmar el día de hoy entre el Ayuntamiento de Guedizora y la agrupación de tráfico de la Guardia Civil viene a dar una respuesta a una necesidad que teníamos de dejar clarificado de una vez por todas dónde empiezan y dónde terminan las competencias de cada cuerpo de seguridad en materia de tráfico rodado. Evidentemente, este es un municipio de muchas pistas agrícolas, de muchas pistas forestales y ahí teníamos nosotros la duda de quién era el cuerpo de seguridad, en este caso competente para regresar a testado organización, regulación e informes de tráfico. De una vez por todas se acaba de firmar este convenio que deja claro cuál es el competente. Ese problema no lo teníamos en materia de lo que es un casco urbano, ya que las limitaciones de las vías urbanas están totalmente señalizadas y ya no hay ningún problema. El vecino, no obstante esto, no repercute directamente sobre el vecino, debido a que el vecino si tiene un accidente de cualquier tipo de accidente de circulación con que llame al 112, le informe cuál es la vía donde ha corrido el accidente, ya el 112 debe saber a qué cuerpo de seguridad, en este caso, va a enviar para que haga las diligencias pertinentes y necesarias en cada momento. Cuando usted se lo acordó, habíamos quedado que, por ejemplo, el interno de la accionera, o sea, si la accionera estaba comunicada y lo que es no perder la alcance ATF, lo hacía usted la atestada. Yo entiendo aquí que también lo hemos hecho. ¡Gracias!